¿Qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dices en la escuela y me preguntas en mi casa Hasta ahora lo supe de repente Cuando pasé la lista y ella no estuvo presente De la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó de obique a tú Y vas a calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada Te recuerdo Me quedan tus colores Las hojas de un cuaderno Dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en tu cupidre Porque si ella ya no vuelve Mi salón será muy triste De la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó de obique a tú Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada Bueno, bueno, estamos aquí en los ensayos Aquí para Aquí un rato, aquí ensayando Que ahorita hay un poco de tiempo Aquí Aprendiendo unas canciones Para así mismo Estamos aquí Aquí está Sergio Para todos ustedes Y ya saben mis amigos Y cuídense mucho Y pues ya saben Ahí